El siguiente paso va a ir al electrónico correo de USTravels.com, va a seleccionar Central América y México. Después va a seleccionar que está interesado en agarrar una visa y va a seleccionar visas de estudiantes. Después el próximo paso va a ser la entrevista. Para la entrevista va a tener que llevar varias cosas con usted. Va a ser pasaporte válido, la hoja de confirmación de CN160 con el código de barras, los recibos que pagó, y los tipos de visas. También le van a explicar que desean que lleguen 15 minutos antes de la entrevista para tener suficiente tiempo. Y también les enseña qué es lo que no se puede llevar. Aparatos de teléfonos celulares, linternas de mano, cámaras, nomás es para la seguridad. Y también les enseñan las cosas que sí están permitidos, como maquillaje, aparatos médicos, y fórmula para bebés. Durante la entrevista le van a hacer cuatro pasos. Cuando llegue tiene que dar su boleto con un número de turno o se le indicará que tiene que apilar. Después le van a ser llamado a una ventanilla para recibir su información y su DS160. Y esa va a ser una oportunidad excelente para que pueda corregir cualquier información que haya sido llenada de manera incorrecta. También le van a tomar sus huellas y van a verificar su información. Finalmente un oficial consular le estará entrevistando y tomará la decisión final respecto a su trámite de visa. El próximo paso va a ser para pagar su visa. Va a seleccionar paso dos para hacer su cita y hacer su pago. Lo van a llevar a otra página para presionar la link que dice México US Visa Info. Después de ese próximo paso va a solicitar para que pueda crear su cuenta y pueda hacer su pago. Y va a poner que quiere hacer, va a ir a estudiar y estudiando en México y continuar. Después va a poner su primer nombre. El apellido y su correo electrónico. En la próxima caja va a llenar la misma dirección de electrónico. Esto no más es para ejemplo. Como nosotros no vamos a subir, a submitir a eso. Y por favor creen una contraseña, algo que ustedes van a saber, pero tampoco que no se les va a olvidar. Y tienen que seleccionar la caja que van a aceptar los términos de servicio. El código del país, van a seleccionar a México. Y su número de teléfono. Móvil, ok. Y luego después de eso van a seleccionar la caja que ha leído y comprendido. Y seleccionar para que la página sepa que no es un robot. Y les van a pedir que seleccionen todos los cuadros que tengan señales de tránsito. Y pongan siguiente. Y seleccionar para que la página sepa que no es un robot. Y seleccionar para que la página sepa que no es un robot. Y seleccionar para que la página sepa que no es un robot. Y seleccionar para que la página sepa que no es un robot. Y seleccionar para que la página sepa que no es un robot. Y seleccionar para que la página sepa que no es un robot. Y seleccionar para que la página sepa que no es un robot. Y seleccionar para que la página sepa que no es un robot. Y seleccionar para que la página sepa que no es un robot. Y seleccionar para que la página sepa que no es un robot. Y seleccionar para que la página sepa que no es un robot. Y seleccionar para que la página sepa que no es un robot. Y seleccionar para que la página sepa que no es un robot. Gracias. Gracias.